Mira gente, a ver lo que son las misones más difíciles en el mundo, el Zonburguesa Va justamente con una especie que quiero como si tuviera el Zonburguesa Y lo otro ni nada mejor, como Andes, el que voy a decir sobre ellos Va justamente con una especie, por ejemplo, como el Zonburguesa Como el Zonburguesa, va justamente con una especie, por ejemplo, como si tuviera el Zonburguesa Y el Zonburguesa, realmente es lo que más sentimos no entiendo Bueno, aquí también nos queda que ahí dice Big Zombie como Gran Zombie ¿Qué es esto? Gran Z Arma Z Una gran horda de zombies No voy a leer eso Bueno, vamos a ir acá en Zonburguesa Es Sex Power y estamos aquí con la visión más súper difícil de Zonburguesa A ver, a ver, a ver, a ver Con el señor cabra, como puede ver El señor cabra, por dios mente, que es lo más difícil Mi nombre es Alejo Mutexe Y ya que es de noche, me decía Como puede ver, ya se hizo de noche Así que vamos allá ¿Qué dice ahí? Artista hamburguesa Hola, te doy la bienvenida a Zonburguesa ¿Quieres repartir cosas con Zonburguesas? Ok, yo hago a Burguesa O Zonburguesa, o que sea Tú haces el reparto O tú tienes que ser cabra Desde el contrato Ser cabra es muy ridículo Así que vamos allá Es solamente como una especie Por ejemplo, como son Por ejemplo, como son Operes difíciles Por ejemplo Como la pizzería de Champ Pero no lo odio mucho Así que tenemos aquí El repartidor de Zonburguesa Como puede ver El repartidor de Zonburguesa Es el cabra Así que vamos allá Con disparos ectivos De un momento en el tiempo Mi nombre es Alejo.exe Y vamos allá A un Primer Este misión Como puede ver Que llega la mente De que se ve el tiempo Vamos allá Esto está re difícil Como puede ver Vamos allá No, mierda ¿Pero qué es esto, Burgues? Masters Kills Oigan, idiotas Tenemos aquí La supermisión Mi nombre Ahora soy Alejo.exe Y estamos aquí Con el supercabra Chao, hierbitas Chao, hierbas Chao, hierbas Ah, ah Masters Masters Mierda, no alcanzo Masters No, 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 no Uy, casi No me la puedo creerlo Uy, casi que La cabra se va a tirar el agua Estuvo cerca Maltito De bienvenida De bienvenida a su burguesa Que repartir jugos A la burguesa Es agua Pero la cabra Voy a ser superior Ahora vamos a ir Normalmente con una especial Vamos a caber El primer objetivo Que hay que calcular el tiempo Que ridículo Bueno, vamos a ir acá Con la misión Es más difícil Como soy Alejo.exe Ya se hizo de noche No importa Estaba de noche O sea Cuanto en un gameplay Especial Mierda Estúpido Señor Samba Ah, ah, ah Ese era mi tiempo Master Estúpidos No puedo hacerlo el tiempo No, estúpidos No, 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 no Ah, ah, ah Soy el más difícil Como antes La verdad No tiene ningún Suena más Blablabla Blablabla Acá hay un tiempito No, mierda Esto es la ambición Y va súper difícil Escone Ah No puedo Tengo que Tengo que Estúpidos Son re difícil Esta misión Mira, no Tengo que mover Enseguida No Lo haces bien Amigo Ya casi Llegamos Aparte Ese estúpido Sombilector Me perde la partida Oh Oh my goodness A ver Sabía que atar ella Oh No puede ser Bueno, a ver Güeyes y sobreros Soy el zombito Bueno Bueno, a ver Güeyes y sobreros A ver 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 Mi nombre es Alejo Mutexe Y estamos aquí Con La misión Más súper difícil De Sonburguesa Vamos allá Eh Bueno Bueno Como una especie Ya que Oh 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 No 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 Por favor Son Re Difíciles Masters Mierda Me cago en el agua Si me perdí la partida Vamos Por la escalera Por la escalera Vamos 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 No 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 Que tontería Ya perdí la partida Estúpidos Estúpido Cabra Estúpida Cabra Vamos a la vuelta Estúpida partida ¿Nacieron por el muelle? Ah Que ridículo Mierda Entonces Ahora sería un millón Es más difícil No 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 Es tan difícil Pero desde ahora Este es más difícil Porque solamente Voy a saltar Por el tejado Mierda Sea Wow Que demonios Wow No lo hagas Amigo No lo hagas Wow Master Mierda 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 Estos son re difíciles Vamos 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 Estúpida cabra No Estúpida cabra No puedo creerlo No puedo hacerlo Porque tendría que ir para otro lado Estúpidos Estúpidos Imposiblemente Bueno A ver Superar cada rango Ganar más monedas Estúpidos Superar cada rango Esto es re difícil ¿Qué torreta ni nada? Son plantas No torretas No torretas Las torretas Solo que mata Las plantas No Solo que Hay Hay una maceta Debe ser Torretas Como unas plantas Así que tenemos que Rotarlas con Cuidadísimo Acá llanta Comiseta Y ahora Mierda Está re difícil No puedo subir Al tejado Mierda 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 Ahí está el tejado No 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 puedo hacerlo Pero Esto está Re difícil Me parece Cuidado con las torretas Qué ridículo Esto está Re difícil A ver Son Re difícil Con las torretas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué demonios? ¡Eh! ¡Wow! ¿Acaso lo hiciste así? ¡Tah! No No puedo hacerlo No puedo hacerlo Esta misión lo odio ¡No! ¡Chao, Zomburguesa! ¡Chao, Zomburguesa! ¡Me rindo! ¡Ya me voy a Zomburguesa! ¡Odio esta misión! Y bueno, agentes, todo brustado Y sobreos Nos vemos en la siguiente misión Bueno, nos vemos en el siguiente videito Sobre Blanco Transómico Offer 2 Que nunca has conocido Ya que la difícil Es muy difícil Súper difícil Con el ejemplo ¡Oh, mierda! Acá hay una especie ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo! Bien, agentes, todo brustado Y sobreos Acá hay una especie ¡Chao, cronco! ¡Oh, my goodness! ¡Au! ¡Qué ridículo! ¿Ahora no me vas a acosarme ¿O qué, amiguito? ¡Au! Ahora no voy a dispararte, amigo Voy a acosarme ¡Au! ¡Qué ridículo, amigo! No puede ser que han hecho eso toda mi vida ¡Au! 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 ¡Au!